Psicología para la salud. Con la licenciada Ana Bonifacio. Neuropsicología y cardiopsicología. Una propuesta para tu bienestar. En los años no vienen solos. Bueno, acá estamos con la columna de Ana Bonifacio, nuestra querida colega y amiga, que nos va a contar, y para cerrar también un tema, el tema de los olvidos, ¿no? Es normal, me olvido, ¿no es cierto, Ana? Bienvenida. Hola, Ana. Bienvenida al programa. No te escuchamos. A ver, Ana, ¿estás silenciada? ¿Estás muteada? ¿O no? Sí, sí, perdón, me muteé para no interferir. ¿Qué tal? Buen día, Moni. Buen día, Nico. Buen día, José. José, ¿verdad? José, te está escuchando. Sí, te está escuchando. Sí, sí, ahí veo, estuve escuchando. Un placer, un placer escucharte. Y, bueno, muchas de las cosas que tenía pensado compartir hoy están embebidas en las palabras y en la vida de José, ¿no? En relación al final era, ¿qué podemos hacer para aminorar los olvidos? Pero lo vamos a relacionar al final de la columna. Bueno, entonces arrancamos. Arrancamos, yo te escucho. La columna de hoy tiene que ver con una pregunta frecuente en el consultorio, que seguro que vos, Mónica, habrás escuchado o en los talleres, ¿estos olvidos que tengo son normales? ¿Cómo me doy cuenta yo si esto es normal o esto está vinculado con alguna patología? Lo primero que hay que pensar es que todos tenemos, como en el imaginario popular, estoy pensando ahora algo totalmente nuevo que voy a decir a partir de lo que escuchaba. Está bueno que lo pensemos. Claro. Nuestro cerebro viene diseñado para protegernos. ¿Por qué nos quedamos pegados a lo negativo? Si hay menos personas que tienen trastornos severos de memoria o tienen demencia, hay muchas menos que aquellas que desarrollan una vejez saludable, cada uno en función de cómo fue su vida, cómo fue su desarrollo y demás. Pero lo que estaba relacionando es por qué hay esa adherencia a las cosas de los mitos, de que todos vamos a terminar con una demencia, por más que cada vez más hay información en programas como este, en las cátedras, y viendo experiencias como la de José, como para sacar estos mitos por la ventana. El viejismo, el famoso viejismo. Sí, este viejismo que está en el imaginario y en la cultura popular y también en los jóvenes y en los propios viejos y en los profesionales de la salud, lo cual es más grave, ¿no? Salvo los que somos gerontólogos. Es cierto. Que tenemos, pero así todo hay que trabajarlo profundamente. Entonces creo que hay una cosa de adherirse a la idea negativa y pensar que todo olvido puede ser un inicio de un Alzheimer. Por otro lado, debemos decir que no hay que descuidar si sentimos un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra memoria, y que no hay que conformarse como, bueno, esto es habitual, a todo el mundo le pasa. No, siempre hay que consultar. Hay que consultar a su médico de cabecera o a un psicólogo especializado en envejecimiento y en cognición, no solamente en envejecimiento, a un neuropsicólogo, que son las personas que están capacitadas para poder orientar y definir si es necesario una evaluación para poder pensar si los olvidos son patológicos o son esperables para la edad. Claro. Dicho esto, de por qué creo que hay como es temo primero, por lo que significa obviamente, pero después porque nuestro cerebro viene diseñado para protegernos y está mucho más preparado para detectar el peligro, lo malo, lo que nos podría hacer daño, que aquello agradable, bueno, aquello que deberíamos agradecer, como decía recién José, esto que tenemos, valorarlo, enriquecerlo, disfrutarlo, vivirlo, ¿no? Como las cosas de la vida cotidiana sin tanta desesperación por las cuestiones materiales. Tal cual. Dicho esto, hay como dos grandes grupos de olvido, los olvidos que son esperables para la edad y que no revisten un carácter patológico, que en general no vamos a pensar que van a terminar en una enfermedad severa, neurodegenerativa, y otros olvidos que son para que estemos alertas, tanto si nosotros lo vivimos, porque en el inicio obviamente la persona se da cuenta, no es que es todo o nada, o si un familiar nuestro o un amigo cercano está transitándolo. Es para prender ahí una señal de alerta, como un semáforo en amarillo, digamos, para estar atentos a este tipo de situaciones que sí son para concurrir a un médico. Claro, y los problemas cognitivos, es decir, de la cognición, la capacidad de, digamos, de interpretar el mundo que tiene múltiples funciones, entre ellas la memoria, en general, cuando es algo patológico, no viene solo, viene acompañado de otras dificultades más sutiles. Entonces, ¿cuáles serían aquellos olvidos? La idea es poder despejar eso y hoy empezar a desarrollar un factor protector o mencionar un factor protector, y en los siguientes programas vamos a ir tomando diferentes factores protectores para poder desarrollarlos. Me encanta. ¿Qué serían entonces aquellos aspectos patológicos? Cuando la persona se olvida, no de un detalle, de un evento que no es muy significativo, sino cuando se olvida que participó en un evento, o la mayor parte del evento, por ejemplo, vino alguien a cenar y no nos acordamos que se comentó una cuestión muy importante, ¿no? Detalles, triviales, de qué se habló, sino algo realmente importante, o lo que es peor, se olvidó del evento, de que hubo una cena. Eso realmente es patológico y hay que consultar si esto sucede, digamos, ya si sucede es llamativo, pero si sucede más de una vez, dos veces, requiere realmente una buena consulta con un profesional. Otra cuestión puede ser que la persona esté muy repetitiva y que no es que nos repite algo que es muy significativo para ella. No sé, por ejemplo, gané un premio y estoy de él contándolo del premio que me gané en un concurso. Porque estoy contenta. Claro, porque es algo que tiene una relevancia anímica, es una relevancia motivacional y no algo que perdí la idea de que ya lo conté. Cuando la familia dice, repite, nos cuenta, nos cuenta. Cuando la persona ve un programa de televisión y estamos interactuando y no puede dar cuenta de lo que vio o no lo puede interpretar, cuando le damos instrucciones a una persona y le decimos, bueno, así hay que hacer este trámite y ya no lo puede seguir. Sobre todo cuando vemos un cambio en relación a lo anterior. Por ejemplo, hace dos años podía hacer esto y ahora no lo puede hacer. Cuando la persona olvida las palabras, que no le sale, que dice la tengo y no la puedo decir, eso es muy frecuente después de los 60, pero la recuperamos rápidamente. En cambio, en estas personas que tienen un riesgo, la palabra no se recupera. Y también esto que decías de que hay que compararse con uno mismo, porque viste que siempre a veces la gente se compara con el otro y la idea es que tu parámetro seas vos mismo unos años antes para ver si hubo un cambio. Exactamente. Porque cada uno tiene como un perfil cognitivo. No sé, hay personas que dicen, cuando escuchan un programa o una charla, dicen, ay, no, no, pero yo también me desoriento. No, pero una cosa es desorientarse y no saber dónde uno está, en un lugar conocido. O salir del supermercado y no tener ni idea dónde dejé el auto, que obviamente es lugares que son muy complejos, pero que las personas que manejan y están acostumbradas a hacerlo, lo pueden, digamos, hay estrategias para recordar la calle en donde estacioné. Yo acá me hice una listita de los olvidos para recordarle a la gente, bueno, habíamos dicho qué nos debería llamar la atención. Por ejemplo, un familiar que está desorientado. En la consulta se escucha la mayoría de las veces, bueno, es normal, a su edad, desorientado en tiempo. Lo minimizan todo. La gente minimiza esto. Claro, pero por desconocimiento, por miedo, por, este es un programa de información, de psicoeducación. Entonces, puede ser que yo no me acuerde que hoy es 20, estoy mirando en la computadora, que hoy es 27, 26, 25, pero yo sé que estamos en el año en el que estamos viviendo, que estamos en septiembre, que estamos en primavera porque me doy cuenta del clima, me doy cuenta. En cambio, es significativo que la persona no pueda dar cuenta del año en el que vive, del mes en el que vive. Es normal, si uno viene de vacaciones, no recordar qué día del mes es cuando te vas de vacaciones. Claro, sí, sí. Pero no en qué año estamos. Totalmente. Por ejemplo, los nombres de los nietos, ¿no? Nace un nieto y la persona, por ahí un día o dos, dice, como, bueno, si tiene un nombre raro, poco frecuente, no sé, Fabricio, bueno. Sí, el otro día una alumna, un nombre, leía una cosa así rarísimo para mí, pero, viste, me quedó grabado por ser raro, por ejemplo, me quedó grabado por ser muy raro. Pero a vos te quedó grabado. Me quedó grabado, pero otros, capaz que tienen que hacerte un trabajo de grabar ese nombre, asociarlo. Claro, poder hacer una estrategia para poder recordar, pero pasado un tiempo, cuando los nietos ya forman parte de nuestra vida, confundirnos, no recordar cuántos nietos uno tiene. No ir a buscarlos al colegio, a lo mejor, olvidarse varias veces de ir a buscarlo al colegio, que a veces puede pasar también, Ana, que hay gente que a veces le dejan. Esto ya es, claro. Ya estamos ahí más en el horno, digamos, hablando. Claro, esto ya es como severo porque, bueno, puede pasar que una madre a veces en un trabajo se le haga tarde, que alguien se le haga tarde, pero olvidártelo. Completamente, digamos. Y que se te borre. Eso es un indicador muy significativo como para ir a una consulta. Olvidarnos de eventos importantes. No encontrar, que es, por ejemplo, un objeto que hice esfuerzo por recordar dónde estaba. Por ejemplo, cobro la jubilación y digo, la voy a guardar en el cajón, no sé, en tal lado. La escondo por las dudas porque tengo miedo. Hago un esfuerzo por recordarlo y después no lo puedo encontrar. Eso es bien distinto a cuando uno tira, llega, se saca los anteojos, se saca, no sé, deja el paraguas en cualquier lado, la llave, porque eso es más una distracción atencional, es una falla de atención. Entonces, hay que poder distinguir, ¿no? Cuando la persona hace un esfuerzo, cuando tiene una distracción. Claro. Después estoy mirando si, digamos, lo más relevante es que cuando el olvido o las fallas, porque no solamente está el olvido, es patológica, van a crecer a través del tiempo. Va a pasar un año y van a profundizarse. Cada vez se va a ir profundizando más y normalmente aquello que va a desencadenar algo patológico, como una enfermedad neurodegenerativa, va acompañado también de pequeñas alteraciones de la conducta. La persona está más apática, tiene menos ganas de participar en eventos sociales, se va aislando porque a veces se puede dar cuenta de que no puede conversar como antes. O también pensaba, Ana, que a lo mejor también en el olvido patológico, el que se va a dar más cuenta es el que está al lado y no la propia persona. Que se hace en el olvido esperable o normal, las personas registran. Hay como una queja subjetiva. En vez en el patológico, a veces, es más el que está al lado, el que te dice, che, te está pasando a veces, ¿no? Digo, siempre es relativo. Claro, eso sucede ya en una etapa más avanzada. Ni siquiera en una demencia. O sea, pensemos que una enfermedad neurodegenerativa comienza a desarrollarse en nuestro cerebro y a alterar la estructura y la fisiología, digamos, cerebral 20 años antes. Impresionante. Entonces, no es que es todo o nada. Claro. Empieza. Al principio podrá confundirnos con un evento esperable, pero después va a venir una etapa que llamamos deterioro cognitivo leve, donde la persona es consciente, porque una de las condiciones para que sea deterioro cognitivo leve tiene que ser la preocupación del informante. Cuando la persona ya está despreocupada y que no le da significancia, está como anosognóstica o empieza una falta de conocimiento. Eso ya correspondería más a una etapa de un deterioro mayor, ¿no? De un poco de que va avanzando. Al inicio las personas se dan cuenta, ¿no? Tal vez no se dan cuenta de la gravedad o de la severidad de lo que se olvidan, de la dimensión. Pero el impacto va a ir creciendo en la vida cotidiana. El impacto cuando es patológico empieza a ser, impacta en la funcionalidad, digamos. Exactamente, la diferencia es que los olvidos cotidianos que están asociados más y que no necesariamente tienen que producirse, pero son la mayoría de las personas, tenemos olvidos no significativos, como olvidar el pago de una factura, pero después si empiezo a darme cuenta o haya un problema, yo voy a poder resolverlo. Los olvidos patológicos que van acompañados de otras funciones, como vos decís, Moni, afectan la independencia y la autonomía en la vida cotidiana. Entonces nos van a ir alterando y ahí es cuando la gente consulta, ¿no? Porque si solamente, ahí se da cuenta el de al lado, dice, el que está conviviendo, los hijos, el compañero de trabajo que dice, pero esto antes lo hacía bien esta persona y ahora no. Y en cambio un olvido sencillo. Ah, y otra cosa, dijimos lo de que va acompañado con alteraciones de la conducta, que puede ser mayor irritabilidad o apatía o alteraciones anímicas o que está más lábil emocionalmente, todo lo hace reír o todo lo hace llorar. En cambio en un olvido que antes lo llamábamos benigno para contrastar con lo patológico y hoy decimos olvidos asociados a la edad, son estos olvidos sin consecuencias severas, sin consecuencias graves. Por ahí se olvidó un cumpleaños porque está tareado, porque está distraído, iba a hacer varias compras y se olvidó pasar por un lado. Están más asociados a la atención, a la memoria prospectiva, que a la memoria episodica, que es aquella memoria que está, digamos, con mayores dificultades para registrar los episodios que vamos viviendo, las conversaciones que vamos viviendo, que se compromete más en la enfermedad de Alzheimer. Buenísimo todo lo que nos dijiste. Hoy yo creo que nos quedamos con todo esto que vos nos decís y vamos a dejar paso para la otra columna de Nico y te vamos a convocar en 15 días para que de vuelta sigamos con este tema, como vos decís, y vayamos como poniendo la lupa así como en partecitas de este tema que es tan amplio. Sí, para cerrar mis palabras, los factores de protección, que son varios y son muchos, uno de ellos muy significativo es la reserva cognitiva, que tiene que ver no solo con la educación formal, sino con aquellas actividades que hicimos en la vida. Y vimos la vida rica que José comentó, planteó, con las actividades que hace ahora, que cada vez va enriqueciendo su bagaje de reserva cognitiva que nos predispone mejor para enfrentar un posible afección si uno tiene, pero que cuanto más redes sociales, más afecto, más personas que saludan porque él está acá, mejor cuidados estamos para el futuro, ¿no? Tal cual. En cuanto a lo cognitivo y afectivo. Tal cual. Bueno, un gusto conversar con ustedes. Les mando un abrazo a Nico, a vos y a José. Gracias. Y nos vemos en 15. Nos vemos en 15. Beso grande, Ana. Gracias. Un abrazo.